Sin saber por qué te vas, hoy estoy tan solo, vivo llorando y tú no estás. Esas plantas que ayer siempre hemos llegado, hasta las flores marchitas están, ahora pienso que jamás tú volverás y te pido no te olvides nuestro ayer. Esas horas que las de felicidad ya me quedo solo y triste a padecer. Don Ireneo ha compuesto este tema musical. Amén. 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 Amén.